Los niños de la Sierra Maestra vamos a diferentes actividades. Realizamos varios juegos recreativos y culturales junto a los maestros del INDER y Cultura. Este equipo de trabajo está haciendo una magnífica labor. Ha desempeñado un trabajo magnífico. Nosotros para nadie en respecto a las situaciones actuales que estamos afrontando, tanto económicas como sociales. Tras un diagnóstico que responde a los gustos y preferencias de quienes residen en comunidades del Plan Turquino Granmense, la Dirección de Deportes en Granma diseñó para la presente etapa estival un amplio programa de actividades recreativas y deportivas que tienen como escenario fundamental a la comunidad. Para que no tenga que existir el modo de cada poblador tener que moverse de un lugar a otro, sino que en su comunidad, teniendo en cuenta los gustos y preferencias, desarrollar las actividades aquí y utilizar los recursos que tienen en su zona. El rescate de juegos tradicionales figura entre los principales atractivos de las diferentes áreas permanentes que existen en cada consejo popular. Juegos de zanco, de saco, de alar soga. Brigadas de profesores y activistas del INDER llegan periódicamente a barrios intrincados y de difícil acceso para promover la práctica del deporte. Realizamos festivales deportivos, recreativos, planes de la calle, programas a jugar. Nos transportamos a las zonas aledañas, a la comunidad, lejanas a nuestro consejo popular, a esparcir la diversión el verano, a esparcir las actividades recreativas. Cada actividad atlética que se practica en barrios y comunidades rurales constituye una vía de sano esparcimiento que contribuye a llevar un estilo de vida saludable. La pelota es muy buena para estar activo, para estar en forma. Los juegos de zanco es para los pies, para la fuerza, para el equilibrio. Los juegos de soga son para la fuerza. Propuestas recreativas en defensa de nuestra identidad y que refuerzan tradiciones y costumbres de quienes residen en plena Sierra Maestra. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.